Y si bueno que onda como están amigos, bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la Liga MX Y el día de hoy les traigo un super encuentro entre las chivas rayadas del Guadalajara y el equipo del Pumas Partido que se llevará a cabo en el estadio olímpico universitario, así es que los Pumas van a ser locales Y señores como siempre lo digo, si llegaste hasta este punto, hasta este lugar tratando de ver el partido via online en internet No te preocupes, échale un vistazo a la descripción del video porque de seguro te voy a dejar enlaces Enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema Si es que estás en un lugar pues que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet Bueno pues chécale porque ahí va a estar todo lo relacionado para que puedas enterarte de tu equipo favorito Ya sea la chivas en esta ocasión o el equipo de los Pumas, cualquiera que sea tu decisión Bueno puedas informarte de todo lo que acontece en esta ocasión del partido Y bueno señores pues vamos a tratar de sacar un muy buen resultado Y bueno también recordarles que también puedes seguir lo que es el minuto a minuto Ya que a veces estás en un lugar ya sea el trabajo ya sea en un lugar donde no puedes ver una televisión Bueno pues como digo el chiste es mantenerte informado de como va tu equipo favorito Y bueno pues vamos a tratar de darle una buena vibra a las chivas que por supuesto están a punto de no calificar Así es que bueno pues vamos a tratar de darle una buena vibra Y esperemos que sacar un buen resultado, muy buenos golecillos Y bueno que los enlaces que es el principal objetivo pues puedan dar sus frutos y puedan pues verlo como se debe Que es uno de los principales objetivos como les digo Y bueno si eres nuevo mucha gracia que me ayudaras dando like o compartiendo el video Ya que esto cuesta pues cuesta a veces conseguir los enlaces ya que por lo regular No se publican los oficiales casi a la hora de, hasta la hora de la transmisión Y bueno pues ahí andamos indagando a ver donde podemos conseguir enlaces Y bueno pues si te sirve pues regálame ese like Así es que bueno pues ya vamos a tratar de concentrarnos y tratar de hacer un muy buen bonito partido Uff Ahí lo erraron por mal sinceramente Hay que ver por donde vamos a llegar el Pumos, por donde vamos a tratar de abrir sus filas Al parecer no va a ser cosa fácil Aquí puede haber una oportunidad Intentando abrir el campo Ahí estaba el portero muy atento Este es muy lento para los pasos Este es el peor equipo en casa de todos en el campeonato Y es que parece que cada vez que juegan en su campo se ponen a temblar, se ponen nerviosos Siguen sin saber lo que es una victoria Aquí tranquilos hay que tratar de hacer una jugada Buena pelota entre líneas y chances Estaba dormido mi jugador Era muy buena la intención que empecé El sitio donde quería que esa pelota fuera Como que ya está llegando el equipo del Pumos hay que tratar de bajarle Pues esas intenciones que traen Siga, siga dice el árbitro Está bien con el librito en la mano Transporta, dispara Ha llegado muy bien Uff, que bien, que bien Y con elegancia revienta la pelota Edwin Hernández Ha sido buena la entrada pero no se quede con la pelota Uy, no, yo pensé que era hacer nuestro favor José Carlos Van Ranguil Nicolás Castillo Muy bien Rodolfo Pizarro Se acerca zona de ataque Balón al poste lejano Pegó en el palo Esa pelota que pega el rival Llegó la mochalaria y la rechazan Ajá Ley de la ventaja, siga, siga Lo felicito Ok, en cualquier momento van a empezar a A levantarnos la falta Se asustó Es que se ha asustado nada más Manó la pelota solo al medio No supo qué hacer con la presión Rodolfo Pizarro Quizá por acá encuentre la oportunidad Jesús Gallardo Tranquilo, tranquilo No sirvió para nada el centro Lo dominaron fácil en el área de los rivales Ahí va la pelota y pinta bien Bien, golazo El gol que lo pone en ventaja Sí, señor Un gol que lo pone en ventaja Pero, cuidado Nosotros queremos ver más goles Con lo bien que va por arriba Mario Imposible que le ganen Vamos, vamos por el segundo Hay que Uno no es ninguno Ya saben que en cualquier momento Pues esto puede cambiar Así es que Hay que aprovechar para tratar de irnos Pues En el primer tiempo Con uno de los goles Anción, en su favor Orbelín Pineda Ah Jesús Gallardo Era falta Pero el árbitro la deja seguir Fenomenal Es una falta Sí, era obvio Y me van a sacar esta tarjeta Casi creo El jugador recibe apoyo Matías Alustiza Entra el jugador Y se tenga una Ahí va avanzando Con la pelota Luis Fuentes Es todo, es todo Sí, 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 sí Un buen centro aquí Sale el árbitro Buscando la pelota Con los puños Muy bueno El robo de la pelota Aquí puede haber una oportunidad Le va a pegar El cinto tapado Mantiene la pelota Y se acerca Atento con el pase Bueno Intensión de peligro Uh, parecía que iba a ser Un muy buen cambio de juego Intentará aprovechar Este tiro de Kini Desde la pelota Parada a hacer daño Ahí están rechazando La pelota No pasa nada con esto Una enorme oportunidad En este tiro libre La barrera que se le va Unísono Como una compañía de baile Para atapar la pelota Levantan el cartelito Que dice Dos minutos más Al partido Matías Alustiza José Carlos Van Ranquim Y bueno Vamos a ir a lo que es El segundo tiempo Rápidamente No pudimos lograr El cometido Que era dos goles De ventaja Pero pinta Que podemos conseguir Uno aquí En el segundo tiempo Esperemos que sí Vamos a darle control Arrancamos la segunda parte Con la afición Regresando a la emoción Rodolfo Pizarro Edwin Hernández Transporta la pelota Creo que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento De lo que hizo Pablo Marreira Hay falta Pero lo deja seguir Aplica la ley De la ventaja Como tiene que ser A jugar el fútbol Con las manos Pérez ¡Epa! ¡Tijuena! ¡López! Uy Pintaba que podía ser Un muy buen golazo Luis Fuentes Gallardo Se acerca y crea peligro Jesús Gallardo Tiene todo el espacio Para meter el balón ¡Uuuh! Cayó el empate Señores En el momento Menos esperado Ahí lo tiene En el partido Este balado Esto parece Una partida De ajedrez Ya veremos Ok Eso no puede quedar así No me extraña El equipo de la Chivas ¿No? Que parece que estamos jugando Con los de Los verdaderos Lleva la pelota Zona de peligro Todo pelota En la barrida Pérez Y la defensa Lo ha parado ahí De aquí en más 30 minutos Le queda el partido Vamos, vamos, vamos Otra pelota Esto es falta Esto es falta Que era el árbitro Es amonestado Y es amonestado Por esa falta Buscan recuperarla Levantan la presión Rodolfo Pizarro Pérez Entra el jugador Y quizás Tenga una Ese buen cintro Uy, no La remató Demasiado Demasiado Mal Gallardo Se van acercando Viene una oportunidad Clara Matías Alustiza Que bien Como se juntan Esa es tuya Vámonos 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 Matías Alustiza Jesús Gallardo Muy buena devolución Se acerca Zona de ataque El árbitro Con esto Se adelantan Arquerazo Por favor Aplaudirlo Nomás Bien Transporte El balón Llega Cortando Bien Y recupera Rodolfo Pizarro Aquí puede haber Una oportunidad Como robarle Un caramelo A un niño Tranquilos Tranquilos Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido Estos muchachos Andan regalones Hoy No podemos Atenar Un pase Filtrado Bien Era buena La intención Pero les cortan El balón Pablo Barrera Quizá por acá Encuentra la oportunidad Se viene Y así le pega Y ya queda Muy poco Realmente Así es que Tenemos que aprovecharlo En cada jugada Un cambio Se va a hacer El movimiento Último Minuto Y como en el patio Del colegio Gol gana Epa Este buena Ojito El rechazo De puño Hacia afuera Nicolás Castillo Ahí va Habilitado Para definir Ahí llegó A la pelota Y va directo Al arco Ese fue Un tremendo Error mío Hace cuenta Que estamos Con la chiva De verdad Con el chivo Muy buen Balón A la espalda De la defensa Travesado No lo deja pasar Se queda Con la pelota Hay peligro Está en una zona De la cancha Donde pueden hacer daño Y se viene Un cambio Entra en zona De peligro Se le escapa De la chimbomba Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro Sin problemas El balón Para el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota Lleva la pelota Zona de peligro La última jugada Me parece Edwin Hernández Atinto Con el pase Bueno Ojo Que sigue Rebotando La pelota En el área Ya Ahí va a quedar La jugada Se agacha Con toda la tranquilidad Del mundo La puede recoger Sin problemas Con esta pared El resultado Sigue igual Aplausos Señores Brillante asistencia Dejan solo Uff Y bueno señores Con esta última jugada Nos despedimos De este super encuentro Ya sea que aquí Nos va a decir Que el desempate Pero como en la liga MX No hay desempates Hasta ahorita Hasta en los cuartos Octavos de final Así va a quedar El empate Señor Ya me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye